DJ FIRE Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú No me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño aleja, vamos y hace orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Mira dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Piensas en volver a verme tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Por si acaso piensas no volver Recuerda, recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan fuerte Cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Fire Music 502 De un tiempo a la fecha Te encuentro cambiada No me haces reproches Ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha Lo vengo notando Me matan los celos Corro en mi alma lo que estoy pensando ¿Será que al dejarte sola? Sola Encuentras un nuevo amigo Sola Que ocupa mi sitio Que cruel es la duda Es el peor enemigo Sola ¿Será que al dejarte sola? Sola Y cuando me encuentro ausente Sola Tienes un amigo Que ocupa tu vida Que ocupa tu mente La gente rumora Un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora Que alguien del pueblo Está estrenando amante De un tiempo a la fecha Encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia Y a tu indiferencia Te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha 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 Y a tu indiferencia Y a tu indiferencia Y le quise hablar Y le quise hablar Me pidió que no Que otra vez será Que otra vez será Que otra vez será Dierna Tierno amanecer Seca en un jamás Cómo olvidar tu pelo Cómo olvidar tu aroma Si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca Cada tiba que pase, con un libro en la mano Me traerá tu nombre, como en aquel verano Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo Era, como la primavera Su anochecito, pero Su voz dormida, el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos, que nos robó la plata Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidar Me llamas Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega pasa Y el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa Y te has pintado la sonrisa De carmen Y te has colgado el bolso Que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Te he prometido Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te superar Solo he herido Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Porque se fue Y porque murió Porque el Señor Me la quitó Se ha ido al cielo Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Y vamos los dos Al anochecer Oscurecía Y no podía ver Yo manejaba Iba a más de cien Prendí las luces Para leer Había un letrero Y para poder ir yo Debo también ser bueno Para estar Con mi amor Con mi amor Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? Porque la ventana Es más grande Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú Estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el Luis de mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque mis ojos Una lágrima DJ Fire Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es errado Pulpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú Estás en esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima Una lágrima Iglesia Para ser al fin De vivir toda la vida De vivir toda la vida En la riqueza O pobreza Y cuando Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de par de alianzas Ese par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres trabados Ese par de anillos Para dos enamorados Ese par de anillos Para dos enamorados Con nuestros nombres Con nuestros nombres trabados Con nuestros nombres trabados Ese par de anillos Para dos enamorados Te pido por favor, de la manera más atenta que me dejes en paz De ti no quiero ya jamás saber, así es que déjame irte ya Déjame vivir, porque no me comprendes que tú y yo, no, 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 no tenemos ya Más nada que decirnos solo adiós, así es que déjame irte ya No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me castigues Con ese desprecio que sientes por ti No, 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 yo no me resignaré, no, a perderte nunca aunque me supliques Y amor yo ya no insista y me vaya a sentir No, ya no tengo nada, nada de nada Nada, nada, nada de nada Para ti no tengo amor, no tengo amor, ni tengo nada Para ti no tengo amor, no, 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 no tengo amor, ni tengo nada No, ya no, 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 De tanto correr por la vida sin freno, me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en los sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar. Yo que siempre reía, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De pronto canto, será porque te amo. Y siento el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera. No me importa, será porque te amo. Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos. ¿Qué nos importa? Será porque te amo. Vuela que vuela y verás. Que no es difícil volar. Vuela que vuela y veré. Al mundo loco de atar. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Vuela que vuela y verás. Que no es difícil volar. Vuela que vuela y veré. Al mundo loco de atar. Si canto, canto por ti, por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí. Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando. Tan solo canto, será porque te amo. Si está ahí el mundo, nosotros nos marchamos. Si está ahí el mundo, será porque te amo. Si estoy contigo, será porque te amo. Si tengo miedo, será porque te amo. Si soy tu amigo, será porque te amo. Porque te amo, será porque te amo. Fire Music 502